Cayó la policía como a las 11 de la noche en mi casa. Yo había estado trabajando con una camioneta todo el día. No la pude terminar. En sí la camioneta estaba en la vereda de enfrente, la saqué afuera, la dejé en la vereda de enfrente. Y afuera tenía mis vehículos. Los que salieron en la foto son una Ranger gris, modelo 2017, un Fiat Mubi 2017 y una Ranger negra 2013. Esas son dos mías, que dice que estábamos en reunión familiar o haciendo fiesta. Lo único que hice fue un asado que lo hizo mi cuñado, que me trajo para arreglar la camioneta. No se la pude terminar y hoy, ayer, se la terminé yo la camioneta. Y ellos decían que yo estaba en reunión familiar. Éramos cuatro de mi casa, mi cuñado con la señora, la nena y el bebé. Eso no creo que no es ninguna fiesta, no es una reunión familiar, nada, porque yo trabajo hasta las 12 de la noche con mecánica después de horas. Por eso vengo a hacer un descargo y que la policía actuó muy mal, porque te falta el respeto, la policía te empuja. Tengo firmaciones, porque mi casa tiene cámara por todos lados, así que lo tengo todo firmado y los voy a denunciar en todos lados. ¿Qué te dijo la policía cuando llegó al lugar? Que estábamos haciendo una fiesta. Digo, no estábamos haciendo ninguna fiesta. Pasá y mirá, le digo, le mostré. No me dice, te tengo que hacer un acta. No, no me va a hacer ni un acta. A mi cuñado le pidieron documentos, todo. Le mostró a mi cuñado que la camioneta no andaba, no arrancaba, nada. Fue Canevelo ayer, le puso las baterías nuevas. Yo le terminé a arreglar ayer cuando llegué de viaje. El vecino hace mecánica también y me ofreció ayudarme para poder terminar la camioneta porque mi cuñado la usa para trabajar. Le di mi otra camioneta para que se vaya yo. Y la policía siempre insultando, faltándote al respeto y tratándote mal. Cuando yo le dije, yo voy a llamar a un amigo, le digo, le voy a decir que venga a mirar para que vea que no es una fiesta. Le digo, y si lo tengo que llamar a Andoni, que venga y que vea a la policía que está trabajando con él, que son muy mal educadas, le dije. Y ahí empezaron a enojarse que había venido más patrulleros. Así que agarré, me metí en mi casa y cerré y seguí trabajando entre mi casa. Eso fue todo lo que hice. Casualmente ayer también estuve trabajando con música, escucho música todo el día cuando estoy en mi casa. Y estuve trabajando porque hago después de hora mecánica y autocarrera, son míos. ¿Te multaron? No, no me pidieron nunca nada. Pero me molesta que vayan y me ensucien cuando estoy trabajando. Ya pueden ir a mi casa pila de veces, van a ir en la semana. Sábado y domingo trabajo en mi casa cuando no me voy a trabajar a la estancia. Bueno, vos sabés que hay una prohibición, una restricción de reuniones de más allá del grupo familiar. Sí, yo estoy trabajando. No estoy en reunión. Mientras estoy trabajando, hice un asado de mi cuñado. Viven en mi casa prácticamente porque ellos vienen a la barria y se quedan en mi casa. No es que ellos vienen de paseo. Ellos cada vez que vienen se quedan a dormir en mi casa. Pueden ir a mi casa y les muestro cómo es en mi casa y se van a dar cuenta que se quedan en mi casa. No es que yo en mi casa es chiquita. Mi casa es grande, es cómoda. Vivimos, viven en mi casa. ¿Qué camino legal vas a seguir ya luego de conocerse esta información que dieron del día de ayer? Estoy con el abogado y voy a denunciar directamente en La Plata. Les voy a hacer la denuncia en La Plata porque se abusan. Ellos porque se creen que tienen el uniforme, pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces, si van a seguir así, yo voy a denunciar en La Plata. Me voy derecho allá.